La presidenta Cristina Fernández se reunió en Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Luego recibió a dirigentes gremiales internacionales, quienes le manifestaron su respaldo ante el ataque especulativo de los fondos buitre. El ministro Kicillof sostuvo que los fondos depositados en Nación Fideicomisos no pueden ser embargados. Además le reclamó al Bank of New York que cumpla con los contratos firmados y transfiera a los bonistas los pagos que realiza la Argentina. El Banco Mundial confirmó que Argentina redujo el índice de pobreza hasta ubicarlo en el 11%. Rusia ratificó su interés en participar de la licitación para la construcción de la quinta central nuclear argentina. Gonzalo Bugato teme un eventual cambio de la carátula de la sentencia contra el policía que asesinó a su hermano. Dictaron la prisión preventiva contra un menor de 16 años involucrado en la desaparición de Melina. La televisión digital abierta ya alcanzó el 87% de cobertura nacional tras cuatro años de funcionamiento. Craneviter se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y se pierde el resto del torneo de transición. Por lesiones, Cata Díaz y Forlín quedaron descartados para el Superclásico ante River en la fecha 10.